¿Qué pasa? ¡Sensei! ¡Ven a mi departamento! ¡Estoy inmóvil! ¡Creo que me estoy muriendo! Vasco, tranquilo. Usa tu respiración para calmarte como te indiqué. ¡Sensei! ¡No sé si esté respirando, por favor! ¡No quiero morirme antes de mi matri! ¡Por favor! Ok, tranquilo. Voy para allá. Voy para allá. Ya, pero apúrese, sensei. Bicho tiene una copia de mis llaves. ¡Apúrese! ¡Vinieron a salvarme! ¡A matarte! ¡No, no, no! ¿Por qué? ¿Por qué? Nadie deja plantada a Uchi. Nadie. ¿Te quedó claro? Pero yo no la quiero ser plantada. No puedo moverme. No, o sea, eso no se hace. Así que tú vas y te paras en el altar como hombre. No, pero en serio. No puedo. ¿Puedes? Porque con mi hermana nadie juega. Bien, dejen de pelear. En este momento lo que necesitamos es dialogar. Como personas civilizadas. Yo de verdad no puedo moverme. En serio. ¡Vamos! ¡Muévete, nadie! ¡No seas cobarde! ¡Párate! ¡A ver! ¡Párate! ¡Un ratito, un ratito! Si no te quieres casar con Uchi, vas a tener que mecharte con bicho. ¡Por honor! ¿Ya? ¡No, sí! ¿Qué vas a hacer? ¡Párate! ¡No, qué vas a hacer! ¡Párate! ¡Párate con la violeta! ¡Párate! 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 ¡Por favor! ¡Tranquilo! Yo, yo sí me quiero casar con Uchi. Lo que pasa es que amanecí paralizado. No sé por qué. ¿Y por qué Hamilton dijo eso? No dije. Yo entendí eso. Yo también entendí eso. Sí, dijiste. ¡Amanazo Hamilton! Bueno, pero todo esto es por estrés. La pregunta es, ¿qué te puso nervioso? Respira. Todo va a salir bien. Sí, mami. A ver. Es cierto que tu relación de pareja tiene como retos, ¿no? Sí. Tú eres acuario y ella es virgo. Ajá, sí. Eso a mí como que nunca me ha tenido muy tranquila. Sí, ya, ya. Pero ¿cómo hago? De frente, dime. ¿Cómo hago? Para no parecerme a mi papá. Mira, tienes que aprender a compartir. ¿Ah? Así. Ser equipo. Mira. Haces así. Manitos. Ya, equipo. Así. Luego respetar los asuntos de ella. Ok. Y cuando ella no se mete en los tuyos, ni te estreses. Sí, pero no lo hago. Ok, perfecto, perfecto. Tienes que ser muy responsable. ¿Me oyes, Vasco? Ya, sí. Los virgos detestan mi responsabilidad. Ah, sí, ya, con razón, mi puchismo. Exacto, exacto, mi amor. Entonces luego tienes que también aprender a sorprenderla. Ala, ya, también. Si no, la chica se aburre. Se aburre, no. Y te deja. ¿En serio? ¿Tú qué te dejás? No, mami, no. Sí. Puede que me haya asustado un poco, sensei. ¿Y ahora? Ahora lo que tenemos que hacer es despertar tus músculos. De lo contrario, vas a tener que ir a ruedas a la iglesia. Sí, sí, y tengo una pregunta. ¿Cómo vas a hacer eso si sus músculos están muertos? Mira. ¿Sí? ¿Cómo? Acupuntura. ¿Acu qué? Puntura. Ah, ¿es eso que te ponen un montón de agujas en la cara y te clavan por todos lados? Exacto. No, pero yo, no, no me gustan las agujas, yo no quiero agujas, agujas no. No. Incienso. Estas son las agujas. Ay, pero igual son grandes. Solo te pido que te relajes y cierre los ojos. Pero saber que me vas a clavar las agujas no me ayuda a relajarme. Prefieres esto a perder agujas. No, por favor, no pongas esa agujas. No, por favor, no pongas esa agujas. No, por favor, no pongas esa agujas. No, por favor, relájate, 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 abre los ojos. Bien. Lo que vamos a hacer es aliviar lo que está obstruyendo tu punto aquí. ¿Mi qué? No, ¿tu qué, tu qué? ¿Mi qué? ¿Qué es eso? ¿Tu qué o tu qué? ¿Mi qué? ¿Mi qué? Es el flujo vital de energía. Ay, no. Lo que vamos a hacer es colocar esta aguja en tu tercero. Pero yo solo tengo dos ojos. Bajo ya cállate, por favor. Ya. ¿Qué es eso del tercero, Jocomás? Te vas a ver. Aguanta, aguanta, aguanta. ¿Duele? ¿Duele? ¡No! 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 ¡Dijiste que me iba a doler! Bien, masco, ¿cómo te sientes? Este, eh, eh, ahí, o sea, mira, puedo mover los dedos. Bien, 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 tranquilo, tranquilo. ¿Y los pies? Eh, a ver, espérate. ¡Ah! Puedo mover el dedo y el otro también. Sensei, sensei, usted es un maestro. Sí, sí. ¿Ya puedo sacarme las agujas? No, no, no. Pasco, escúchame. Son diez minutos mínimo para que te relajes bien. Pero si mañana dejas plantada de nuevo a mi hermana por un ataque de pánico, yo mismo te dejo paralítico de nuevo. Pero esta vez de por vida. No. Qué simpático eres.